Y damos inicio con nuestra información hoy en el municipio de Santiago Atitlán, Sololá, dos personas que trasladaban productos perdieron la vida en un ataque armado. Bomberos voluntarios fueron alertados de inmediato y se trasladaron al parque Chechiboy en el municipio de Santiago Atitlán, Sololá, tras el reporte de un violento incidente y a su llegada confirmaron que dos personas habían perdido la vida a causa de heridas de armas de fuego en diferentes partes del cuerpo. Las víctimas han sido identificadas como Pedro Tacachoy Mendoza, de 45 años, y Concepción Mendoza Chibuliu, de 35 años, ambos originarios de ese municipio. Según informes, se encontraban en su pick-up transportando productos cuando sucedieron los hechos. El trágico suceso tuvo lugar en la madrugada de este miércoles y los agresores lograron escapar con rumbo desconocido. Residentes cercanos informaron haber escuchado varias detonaciones, pero el miedo les impidió salir de sus hogares. Fue después cuando se encontraron con la impactante escena de los dos fallecidos. Minutos más tarde, llegaron fiscales auxiliares del Ministerio Público y Policía Nacional Civil acordonaron el área para las diligencias pertinentes para dar con los responsables de este crimen que dejó enlutada a una familia. Desde la Tierra del Paisaje, Sololá, reporta Mario Guzmán.